Hola, bienvenidos al canal Solucionado un día más. Estamos hoy aquí para hablar del Car Android que le instalamos al Nissan Primera allá por el mes de agosto de este año. Se trata del Car Laoe F701ZTA, creo que es el modelo. Lo pondré de todas formas en la caja de comentarios. Y aquí vamos a ver un poco más que un review, mi opinión personal, de cómo funciona este aparato, sus virtudes, sus carencias, lo que tenéis que tener muy en cuenta antes de comprar este aparato, si estáis pensando hacerlo, y lo que yo he descubierto a lo largo de estos meses. Y no he dado esta información anteriormente porque esto lo he ido viendo a lo largo del uso y sobre la marcha, ¿no? Entonces, lo primero que podéis ver aquí es que nos está dando un poquito el reflejo del sol. Voy a taparlo con la mano, ¿de acuerdo? Lo que pueda. Entonces veis ahí que está haciendo una especie de reflejo. Esto es a propósito un poco para que veáis cómo se va a ver la pantalla en estas condiciones, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar un poco primero de la relación calidad-precio de este equipo. A mí me costó, creo recordar, 66 euros con 67 más gastos de envío. Fueron en total unos 70 euros, ¿de acuerdo? Pues ahora, a día de hoy, el precio de este equipo ya ha subido, me parece que suena a 86,97 euros, si no me falla la memoria, en esta opción, que es la de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Ha salido una opción de mayor capacidad, con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno, que ya se sube, me parece, a la friolera de casi 150 euros. Entonces, por esos precios este equipo, yo la verdad es que no lo puedo recomendar. Recomendaría buscar otras opciones, ¿vale? Entonces, viendo eso, ¿cuáles son las principales carencias de este equipo? Por lo que yo he podido ver. La pantalla, cuando le va a dar el sol directamente, ahora le está dando por un latear. Si le da directamente el sol, vais a ver más bien poco, ¿de acuerdo? Entonces, quitando eso, pues, lo que es el resto del equipo, hay que tener muy en cuenta lo que es el micrófono, ¿de acuerdo? Que podemos ver en la parte, aquí en la parte superior, en la parte izquierda, de arriba, está el micrófono integrado. Ese micrófono se escucha, la verdad, que un poquito bajo. Y habían otros equipos que tenían la opción de introducir un micrófono auxiliar por jack. Este me parece que no, lo que no sé si existirá la opción de, mediante USB, poner un micrófono auxiliar, para que se oiga un poquito mejor. Quitando eso, pues bueno, lo que tienes que tener en cuenta con este equipo es que el punto de acceso Wi-Fi, a través de un teléfono exterior, lo tenéis que tener ya activo antes de encender el ordenador, iba a decir, de arrancar el coche, que se encienda el equipo, y para que se conecte inmediatamente. Por otra parte, el Bluetooth, ese aspecto da igual. Tú activas el Bluetooth nada más, nada más, o sea, cuando ya está todo en marcha, y sin problema, lo coge en tres segundos, lo coge muy rápido. Nada que ver con el Parrot. Y dicho todo esto, pues también la parte táctil es un poco regulera, ¿no? Lo vamos a ver ahora en funcionamiento. Y que una vez ya está esto en marcha, pues va un poquito más fluido. Un poquito, ¿eh? No es que vaya totalmente fluido. Aquí podéis ver YouTube, por ejemplo, ¿no? Ahí ves las miniaturas, lo que tardan en cargar. Y Google Maps, pues al principio también va un poquito lento, ¿no? Y una vez ya lleva ahí unos, un minutito así funcionando, pues carga sin problemas. Lo mismo que si yo ahora reproduzco, si abro cualquiera de estos vídeos, ¿de acuerdo? Se puede ver sin problema. No le voy a dar, pues por tema de que salte publicidad y demás, que no me apetece, que ya lo he estado probando antes y saltaban muchos anuncios. Y pues, ¿qué podemos ver? Pues que las aplicaciones que vienen instaladas son un poco chusteras, son un poco flojas. Yo creo que se pueden instalar otras aplicaciones de música. Aquí podemos ver, por ejemplo, a ver si se le da al play. Vale, no sé si saltar ahí copyright, porque YouTube está un poco hardcore con el tema del copyright, que el volumen estaba muy alto, como podéis ver. Y la parte táctil es un poco regulera. Como habéis podido ver, me ha costado un poquito darle al pause que me detecte el dedo y demás, ¿vale? Y si nos vamos a las aplicaciones, vamos a darle aquí al mute, ¿no? Ahí al bajar el volumen de todo. Y vamos a ver, por ejemplo, la de vídeo, ¿no? Que la tenemos por aquí. Que recuerda el último vídeo reproducido, ¿no? Por donde se quedó, más o menos. Ahí hay distintos videoclips. Estos precisamente son muy oscuros. A ver si encuentro alguno que se vea un poquito... que tenga más luz, ¿no? Entonces, no sé yo qué podríamos ver por aquí. Vamos a ver si con los previos se puede ver algo. La aplicación es bastante regulera, como podéis ver, ¿no? Y poco más que decir. Tampoco... que ya ponemos algún vídeo, pero ¿veis lo táctil, lo mal que va, ¿no? Vale, mal. También es verdad que aquí estoy en una posición forzada para poder grabar. Estoy viendo a través del móvil lo que estoy grabando, entonces no es lo mismo que un uso normal. Pero sí que es verdad que la parte táctil es un poquito... un poquito regulera, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si os podría poner algún vídeo, porque me está saliendo aquí de una forma muy chusta. Entonces yo no veo qué vídeos cada uno. No me sale la miniatura, es lo que digo. Las aplicaciones son un poco flojas. Pero esto ya ha sido un poco... un poco el no quererme molestar en... ¿ves? Ahí tenemos el P12 girando. Que ahora mismo es lo que digo. No se ve en las mejores condiciones porque hay bastante luz exterior. Pero para que os hagáis una idea, ¿no? Ese vídeo no sé porqué no lo carga. Ese tampoco, ¿no? Lo que digo. Que esto es un poco... así, así. Así que nada, espero haberos... haberos ayudado. Ahí vemos un color puro, ¿no? Un azul brillante y se ve que se ve ahí de lujo. Y... que se ve un poquito mejor. Estos son vídeos de música y demás que me he descargado de YouTube. Y así podéis ver un poquito así como... cómo va la cosa. Así que nada, lo vamos a dejar aquí porque tampoco es lo que he dicho. Más que nada era comentar mis... era comentar mis... mis impresiones. No era un reviva el uso. Y que básicamente, si lo vais a usar para hacer llamadas, mirad la opción de si se puede conectar un micrófono o buscar un equipo alternativo que no sea este. Yo estuve buscando uno con la ruedecita y tal. Que tenía aquí la entrada USB en la ruedecita y la entrada auxiliar para un micrófono. Pero me daba... a mí que esto no me iba a casar con esto. No me iba a venir bien. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Por resumir. Por poner ya una nota final. No, una nota. Una consideración final. Por el precio que pagué me parece muy bien. Pero una subida de precio, pagar ahora que está a 87 euros más gastos de envío, que se queden 90 euros, yo personalmente miraría otras opciones sí o sí. Así que nada, espero haberos ayudado a tomar una decisión si estáis esperando, si queréis comprar un car Android. Me despido. Hasta el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros, darle al like. Un saludo y hasta la próxima.